No, no, yo creo que con esto lo que pasa es que es como una experiencia que se vende, entonces es como que al final de la comida tenés que estar satisfecho, pero bueno, los platos son en realidad para que vos vayas degustando distintas cosas. Ese es el término, degustar, pero la gente, si vos le pones, por más que le pongas siete platos, va a comer, entonces si llevas, no sé, a la tía Pochola, te va a decir, ¿en serio acá? Y tres horas aparte, me tengo que ir, ¿sabes? Lo que sí me pasa por ahí en estos menú de experiencia, que son distintos pasos, es que por ahí uno te gustó mucho y te da bronca que nada más yo tenía una bolita así, porque es como que decís, ¿no se puede pedir un plato lleno de estas bolitas? ¿Puedo cambiar los siete pasos por el tercero? Chicos, a mí me pasó en una bodega que te decían, vamos, ahora viene la pasta, y literalmente eran dos ravioles. Y no voy a decir la bodega, obviamente, pues a ver, he ido a comer muy bien a bodegas, pero a mí me gusta, como decías recién George, la milanesa que sobresalga el plato. No, o el plato desde sopa gigante, no el petito, a ver, son gustos, son gustos. Como dice un amigo, para gustos no hay nada escrito, salvo la heladería.